¿Qué tal? Aquí Kaftaco comentando un nuevo video y en este caso estamos en la review del plugin mensaje a no user que es un plugin muy bueno para enviar mensajes automáticos a tu servidor y la verdad que está muy chulo El plugin tiene un comando que es este que es msa-reloa que reinicia por así decirlo relogea el confi.gml Entonces vamos a ir directamente a la confi para ver como va este plugin Una vez que hayan instalado el plugin se va a la carpeta plugins y buscan la carpeta que llaman mensaje a no user Una vez a esta carpeta le dan anti-click y lo editan como ustedes quieren Entonces aquí tenemos lo que vendría a ser el anuncer que está activo en Able que está activo el anuncer render también está activo en este caso yo lo quiero poner en false ¿Por qué? Porque no quiero que se vayan por órdenes por órdenes que vaya este primero después este y después el otro mensaje que voy a poner y bueno aquí el anuncio interval esto es lo que vendría a ser los segundos que se demore en pasar cada mensaje, en este caso voy a poner 5 segundos para que no se demore mucho Y entonces, ¿qué es esto? Aquí van los sonidos En la página de plugin ahí van a estar los sonidos y el volumen yo lo dejo en 10 y esta cosa en 10 Entonces aquí tenemos los nombres Estos son los nombres es como la lista Si tú no pones aquí que eras un mensaje y no lo pones en la lista no va a salir Entonces aquí serían los mensajes Aquí lo vamos a agrandar Ahí está genial Tenemos el default y el bote Nosotros podemos crear uno podemos copiar esto de aquí hacer enter pegarlo y cambiarle el nombre pero acuérdense que tiene que estar en la misma línea En este caso le vamos a poner bote 1 copiamos el nombre y aquí arriba ponemos el guión y ponemos bote 1 Entonces, ¿de qué va a captar? Aquí estas rayitas son los lo que va a salir arriba del mensaje como tú quieras En este caso yo puedo ponerlo así de color 3 ¿Vale? Voy a poner color A y vamos a ponerlo así ¿Vale? Para que se vea mucho pero mucho mejor ¿Ok? Y entonces vamos a poner como he borrado voy a poner esto ¿Vale? esto esto y esto de aquí que está igual ¿Vale? Tiene que estar igual si no, no va a funcionar Entonces, esto ya está así Entonces, como quiero que esto se repita voy a copiarlo aquí ¿Vale? Ok, genial Ok Entonces aquí sigue el mensaje ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? Captain Pues vamos a modificarlo Vamos a poner Hola Este es un mensaje para Youtube ¿Vale? Voy a copiar esto de aquí que se me borra no sé por qué no sé qué he movido pero bueno Aquí como pueden ver he puesto Hola Este es un mensaje para Youtube y aquí vamos a poner Hola Soy Kasta en Garme ¿Vale? Y como dije pueden añadirle color en este caso voy a añadirle un color el color número 6 Esperate, esperate antes de dañarlo voy a copiar esto el color número 6 y vas a poner esto aquí genial Aquí también voy a voy a cambiar el color voy a ponerle el color número número 3 ¿Vale? Y vamos a copiarlo ¿Vale? Genial Entonces aquí en el siguiente mensaje voy a poner fin de este tutorial así de simple compañeros como pueden ver yo quiero que esta línea salga en todos los mensajes entonces voy a copiar este contenido de aquí y pegarlo porque estas son las demás líneas de los siguientes mensajes ¿Vale? Ok puede variar puedes ir modificándolo como tú quieras ¿Vale? viene con un sonidito lo guardamos y aquí dentro de nuestro servidor vamos a tener que poner el comando msa reloj y entonces esto ¿Qué va a hacer? que reinicie la carpeta como pueden ver aquí la carpeta me pide que le dé sí porque ya guardó ¿Vale? no hay ningún error y entonces aquí sale hola hola soy Kaptagame fin de este tutorial ¿Vale? así va a empezar a salir vote 1 vote 2 creo que se quedó con no está bueno este es un mensaje para YouTube ¿Vale? empieza a salir así entonces es cuestión de ir probando por ejemplo aquí le he dado mucho de estas cosas aquí le he dado menos tengo que darle más ¿Vale? así van a salir los mensajes y espérate que el volumen está abajo del Minecraft ahí está ese es el sonido que suena en realidad ¿Vale? entonces espero les haya gustado este video tutorial y review también del plugin abajito en la descripción está el plugin y espero les haya gustado déjame tu like y suscríbete nos vemos en el próximo video chau chau